Cuatro trabajadores de una minera murieron cuando el bus en que retornaban a sus hogares desbarrancó. Un hecho alarmante que pone sobre la mesa la cifra de accidentes de trayecto que ocurren en nuestro país. Solo en marzo se contabilizaron más de 5.000. Nilce Silva con la nota. Esta es parte de la ruta que recorren todos los días los trabajadores vinculados a la minera Los Bronces de Ángulo American en Colina. Un camino angosto y curvo que este jueves fue escenario del desbarrancamiento de un bus con 18 de ellos que retornaban a sus hogares. Cuatro murieron. Uno no se espera en una situación como esta, es muy difícil. Yo digo, ¿quién sale a trabajar y no vuelve? ¿A quién se espera algo así? Nadie. A los cuatro fallecidos se suman otros cinco trabajadores hospitalizados. Las causas de lo que ocurrió no están claras. Sin embargo, lo que sí es concreto es el aumento de accidentes de trayecto en las distintas actividades comerciales de nuestro país. Solo en marzo de este año se contabilizaron más de 5.200. Lo vivido por los trabajadores en Colina, rememora la experiencia de otro bus en el norte. Este video fue grabado en junio por uno de los pasajeros de este bus minutos antes del accidente. Son trabajadores de la empresa minera contratista Min, que se trasladan desde Coyahuasi hasta Iquique. Un accidente que acabó con la vida de seis personas. Tenemos, por ejemplo, personas que realizan trayectos mucho más largos con falta de descanso. Tenemos también muchas veces problemas de falta de mantención de la maquinaria. La CUT ha insistido en la necesidad de aplicar una política nacional de seguridad y salud laboral efectiva que ponga fin a estas situaciones de riesgo. La Subsecretaría de Previsión Social y Seguridad Laboral trabaja en un programa enfocado en una mayor fiscalización a las empresas. No solamente tenemos vehículos involucrados en accidentes de trayecto, que es lo que uno tendría a pensar en una primera aproximación, sino que más del 50% de los accidentes del trabajo también tienen vehículos en movimiento involucrados. Accidentes graves o fatales que ponen sobre la mesa las carencias de la seguridad laboral. Un tema en el que queda mucho por avanzar.